Gran Festival de Precios en Autoservicio La Quinta, a partir de este viernes 28 de julio hasta el próximo miércoles 2 de agosto, días en los que usted podrá hacer sus compras y aprovechar de los grandes descuentos en productos seleccionados de cualquiera de las sedes del supermercado. Hola a todos nuestros clientes de Autoservicio La Quinta, queremos invitarlo este viernes 28 de julio hasta el 2 de agosto a nuestro gran evento Festival de Precios, donde encontrarán productos seleccionados desde un 20 hasta un 50% de descuento. La invitación es para que todos los clientes de Autoservicio La Quinta se acerquen durante el Festival de Precios y lleven estos grandes descuentos desde un 20 hasta un 50% de descuento en productos seleccionados. Por eso invitamos a todos nuestros clientes para que vengan y puedan llevar estos descuentos que Autoservicio La Quinta les prepara en todas nuestras tiendas, Agua Chica, Bucaramanga, Parque Infantil y Torcoroma, Festival de Precios, los esperamos. Recuerde que en Autoservicio La Quinta y con sus grandes promociones su plática rinde mucho más.